TQC presenta la estrategia sin estrés. El estrés es una condición que afecta a las personas, a los animales y a las plantas, que imposibilita su desarrollo óptimo. Es decir, no las deja alcanzar todo su potencial. Tus cultivos también sufren estrés. Ocasionado por el clima, como sequías, inundaciones, heladas, el calor excesivo y otros factores ambientales. Por enfermedades y plagas, como hongos, insectos picadores, chupadores, defoliadores, barrenadores. Y muchos más factores ante los cuales tus cultivos están indefensos. Esto los hace menos productivos y afecta directamente tu bolsillo, tu rendimiento y tu productividad. Entonces, ¿la solución no sería eliminar el estrés de tu cultivo, hacerlo crecer más sano, ayudarlo a producir mejor y con esto cuidar tu bolsillo? Por eso, te presentamos Sin Estrés, la solución al estrés de tu cultivo. Sin Estrés es una estrategia que ayuda a tu cultivo a no sufrir estrés por factores medioambientales, como temperaturas extremas y fenómenos climatológicos, labores agronómicas como podas, uso de productos fitosanitarios, etc. Sin Estrés logra que sus plantas alcancen sus mejores niveles de producción. La estrategia Sin Estrés está diseñada a la medida de las etapas y necesidades fisiológicas de cada cultivo. Basada en una propuesta integral de bioactivadores fisiológicos, hechos en base a productos naturales obtenidos a través de procesos de última generación, Los bioactivadores de la línea Sin Estrés activan los procesos fisiológicos más importantes de la planta y ayudan a alcanzar el máximo potencial genético de los cultivos, logrando parcelas homogéneas y equilibradas y por ende, una mayor producción y rentabilidad para el agricultor. La estrategia Sin Estrés llega después de años de investigación de Biogen, empresa de investigación y desarrollo pionera en biotecnología y es comercializada por TQC, la primera empresa en el rubro de protección de cultivos a nivel nacional. Además Sin Estrés ya está exportando a otros países de la región como Paraguay, Colombia, Bolivia y Ecuador. Te invitamos a probar la estrategia Sin Estrés. Tus cultivos y tu bolsillo te lo agradecerán. Sin Estrés es un producto TQC. Expertos en el manejo del estrés. Sin Estrés es un producto TQC.